¡Oh! ¿Estás salida? ¡Está bien! Está bien buena para la calor Emilia, está bien cara ya ¿No? ¿Ya está mal lista? No obstante ¡Buenos días! ¿Cómo están por allá? Hoy es el día Martes, ni te cases Chicas, no se casen Ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, el domingo No se casen No, sí cásense Tienen que casarse, como que no Todos, todos tenemos que Bueno, no todos, los que quieren Los que quieren seguir la tradición de casarse Y tener familia y tener hijos, cásense Y los que no, pues ahí vivan la vida loca como ustedes Les den la gana Ya saben mi rutina, voy a dejar los niños a la escuela Y el día de hoy me ven como la mitad terminada en mi cara Lo único que traigo son mis cejas Traigo bases, no traigo pestañas Todavía falta maquillarme, termino de maquillar toda completa Me adelanté poquito ahorita en la mañana porque voy a salir y voy con la Mari Vamos a ir a comer lunch Y aparte voy a ir a ver a Lily, la que hace los tacos Se acuerdan que en la fiesta de mi prima, ahí estaba Lily Ahí conocí a Lily Y ella trabaja para eso de llevar comida a las fiestas y todo eso Y pues ya viene el cumpleaños de Brenita que va a ser el 26 de mayo Que es un sábado, es este sábado que viene Y vamos a festejarle aunque sea una comidita así entre familia Y pues que tenga su pastelito Y va a cumplir 15 años Ya son los 15 años de Brenita Así que voy a ir a ver a Lily Para ver eso de la taquiza Para ver cuánto va a traer para acá de tacos Creo que también tiene trampolines, tiene mesas Así que quiero todo eso Todo, 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 todo Good morning, mi Tommy Ay, mi Tommy quiere comida, mi Tommy Véngale Vamos a comer, mi Tommy Ah, eso tiene agua Ahí está Coman, vengan A comer, mi Tommy ¿No lo ves? Aquí está, mira Mi café, traigo mi café Ya voy con la Mari Me pasé a la casa a hacerme un café Y al terminar de hacerme mi carro Ya la terminé, miren Ahora sí la tengo completa No se ve mucho por el sol Me hice mi café también Aquí lo traigo Y me comí dos panes tostados Son unos panes que tienen pasitas Y tienen canela, están bien buenos Y cuando los pongo a tostar Como que la pasita se hace bien así dulce Quemadita Como el sabor bien rico Y me gustan mucho Y es lo que traigo en mi pancita Dos rebanadas de cepar Y pues mi café me lo voy tomando por el camino Este, ya son las nueve De la mañana Voy bien, voy bien Ando volteando así porque estoy viendo la calle Este, voy bien Vamos a ir a comer, yo creo, lunch con la Mari Porque le digo, cuando vayamos a ver a Lili A ver si acasamos a desayunar O a comer lunch Pero se me hace que desayuno no Se me hace lunch Y pues sí, ahí nos vemos Entonces voy a manejar Porque está larga la corrida Como unos media hora O 35 minutos o algo así Más o menos Y no traigo labial Pero porque me estoy tomando mi café Y luego me choca Está ahí toda la embarradera en la cara Ahorita que acabe mi café Me voy a poner mi labial que traigo ahí Ahí están haciendo bastantes casas Bien bonitas, bien granototas Miren, ahí están las casononas ¡Ay! Puros castillos Esas son casas Yo creo que más de medio millón Hacia arriba Pero todos los hace bien bonitas La vecindad, miren, ahí están Ahí están Este es el lugar donde están haciendo ¡Uff! Y también el otro lado donde vivo Están haciendo más casas grandísimas Pero pues también todas de medio millón Si les platicara que ayer Vieron que ayer me puse a grabar Y no grabé ya después nada en todo el día ¡Ay! Dios mío Si les platicara No les quiero contar tanto de mi mala vibra Pero me hicieron enojar Estuve así como No deprimida ¿Cómo se dice esa palabra? Enojada Enojada con todo el mundo Enojada Estaba enojada No sé ustedes Cuando les pasa eso de que están enojadas Con todo el mundo No quieren hablar con nadie Y así estaba yo ayer Estaba enojada ¿Qué es eso? Este Estaba desacuerdo Estaba En mi cabecita diciendo ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero son Son cositas estúpidas No es algo Súper grave No es algo Que me tenga que estar Renegando ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque hay gente que le pasan cosas peores Segures Y están pasando una mala situación ahorita A la mía Que a la mía La mía es solamente Desesperación Cansada No deprimida No esa palabra no la quiero usar No, no soy deprimida Este No sé La menopausia No sé Pero ayer estaba Out Estaba fuera Por eso ya no quise grabar Para no darles Yo a ustedes Esa mala Vibra Porque no se la merecen Ustedes se merecen lo mejor Que puedo yo ofrecerles Ay Dios mío Gracias Y ahorita me pongo a pensar De cómo estaba ayer Mi forma de ser Con mi forma de Sentir Cómo estaba yo ayer Y pues Ayer fue mi decisión esa Yo siempre les he dicho Que es tu decisión Si tu decisión Ese día es No ser feliz Tú te lo propones Y no eres feliz Y pues ayer Yo caí en eso De estar amargada De estar enojada De no ser feliz Y ayer caí en eso Pero hoy en este día Mi propósito Es ser Súper Súper feliz Y dejar que la vida Siga Mi destino ahí viene Ahí viene mi destino Nada más que yo me desespero Así que Ahorita nos vemos A alguien en la Casa de la Marisa Voy a manejar Ya llegué Bueno la Marisa ya me habló Y en desesperada Dice pues que ya vienes Me viene a ir al gimnasio Mejor de tarde o tarde Le digo ya voy Ya voy en el centro Es temprano No sé por qué tanta desesperación La Marisa Ya se ve como desesperada Las flores de la Maris Miren Están todas marchitas Se ve que no las riega Aguas La Maris Tiene un chingo de cámaras Miren Les digo que está Bajo llave Como 20 mil No que ya estaba lista Pues tú estás diciendo Que te va a acostar Ay María Qué recibimiento Estoy esperando Que se puede buscar Que tú no vas a venir Ya se cuenta Ok Se ve todo a modoro Como si estuvieras acostada Todo el día Ya llegué con la Maris La de hoy su maltrata Me está pura Por ir Todavía no está lista Está con su grañero Ay me venía durmiendo Qué flojera Me venía durmiendo Tengo una tablojera Ay María Se compró El de los pies Te hiciste las uñas Te pintaste las uñas Y nada más Te hiciste los pies Miren lo que se compró La Maris Yo también tengo ese Ya vamos En camino Ay Dios Maris Deja las llaves Quiero abrir la puerta Y no puedo Dejé las chaves Aquí Aquí las dejé Mira aquí están Miren Mari hasta las etiquetas Deja aquí del TJ Maxx Ay Mari Vámonos Ahora sí Scooby-Doo papá Maris está bailando La Scooby-Doo Ahorita vamos a salir No pero te aguangas Toda no Te aguangas Y luego estás de heladita así He visto el video Bebe Muy bien Y luego de la manguera Que vimos Que fue Que te voy a decir En otro lugar Mari Están manejando sin gas Mientras relajamos Llegamos a la casa de Lily Mari Mari Vamos aquí a Río Grande Aquí venden gorditas Bien ricas Nos dijo el señor El esposo de Lily Que iban a venir aquí Así que vamos a encontrarlos Allá adentro Vas adentro Miren aquí está toda la comida Se ve todo rico Como tenemos hambre Para la Mari Ya abrió La Mari Va a ir a sacar a Menita No se siente bien Menita ¿Qué? El teléfono que está Si quiere que le hable Voy a sacar a Menita Este Y de aquí Vamos a la casa De la Marisa La dejo Y me voy para la casa También porque Tengo que ir a recoger A Weyna Alarradito El sábado Ya estamos confirmados Vamos a hacer la fiesta De Menita A sus 15 años Algo súper sencillo Nada que ver Nada del otro mundo No Vestidos grandes No esponjados Nada así Grande Solamente va a ser algo familiar Pues que tenga su pastelito Que comer Ahí está con la familia Con los amigos Y va a ser el día sábado Y ya hice trato con Lily Lily es la que La personita que conocí En la fiesta De mi prima Mónica Ella ya le llevó la taquiza Y estaban riquísimos los tacos Así que Lily Va a ir a la casa Va a hacer los tacos Va a llevar trampolín Va a llevar unas sillas Mesas Ella tiene todo eso Todo, todo, todo Les voy a dejar el número Por si quieren contratarla Aquí me dejó la tarjeta ¿Dónde está? Ella hace los negocios O hace su negocio Aquí alrededor de El área de Dallas Es lo que me dijo ella Que procura más Que esté cerca de Con ella Y esta es la tarjeta Que me dio Miren Ahí están los trampolines Todo lo que hace Brincolines Rasbaladillas Mesas Piñatas Sillas Carpas Carioca Taquiza Banquetes Mantelería Mesas de fruta DJ Toro Mecánico Centros de mesa Etcétera Etcétera Todo eso Llevan Y el número De teléfono De Lili Es 283-3612 Y el de su esposo 214-283-3398 Les voy a dejar Esta información En la cajita de información Por si Ustedes quieren Taquiza O quieren ustedes Contratarla Ahí va a estar su información Así que mi Lili Ahí nos vemos el sábado Qué emoción Y pues también a ustedes Así que los esperamos Ahí el sábado Para que vayan a la casa Están invitados Todos Y si van a ir Porque les voy a estar Grabando todo lo que Hagamos allí En la fiesta Cómo nos vamos a pasar Lo que vamos a comer Todo eso Lo voy a pasar por aquí Con ustedes Para que ustedes También no se pierdan La fiesta de Menita De sus 15 años Ahí viene Menita Pobrecita Mi Menita Qué le hacen A mi Menita Toma ahorita Mi Menita ¿Pura lombriz? Sí No, Mari Menita ¿Tienes lombriz? Menita Pobrecita Menita Chula María está bien desesperada Vámonos Llegué a la casa Y Dios mío Me venía Pero durmiendo Por el camino Mucho, mucho sueño Me dio No tengo chaves aquí Me aburre manejar Estas horas No me veo Me aburre manejar Estas horas Pero El sol caliente Y luego con el ruido De la calle Más Ya vine Ya me voy Nada más vine al baño Porque no me aguantaba Pero ya son las 3 Así que ya voy por Wayne Antes de ir por Wayne Me voy a agarrar un agua Porque tengo mucha sed Y no tengo nada En el carro Y no es bueno Quedarte con Con sed Luego tu cuerpecito Te duele Hay que hidratarnos Chicas Chicos En esta Calora A ver Agua Que más Vine aquí A este lugar Que se llama Los antojitos Y se me antojó Un antojito Así que me voy a comprar Algo Pero no sé Qué Todavía no me decido Que me compro Ahorita vamos a ver Aquí es donde compro Mis antojitos Me pedí Unas jicamas Preparadas A ver si están buenas Es la primera vez Que las ordeno Y hay más fotos De lo que venden Pebiónico Ofreces con crema Elote Mangonada Mangona Mangazo Rusa Papas preparadas Súper cochinadas Todo eso Y acá está otra vez La lista Ya me estoy comiendo Mis antojitos Y está Riquísimo Está más bueno Que los pepinos locos Pero que casi tienen Los mismos ingredientes Es así como se ve A mí me gusta más todavía La jicama Que el pepino Así que este va a ser Mi favorito Más que los pepinos locos Y trae jicama Trae pepino Poquito pepino Trae zanahoria rallada Trae gusanitos Trae cacahuates Japoneses Unas gomitas Que tienen como chilito Con pulpa Chamoy Qué más Chile en polvo Limón Y creo que ya es todo Pero está bien bueno Esos pepinos locos Van a ser mis favoritos Yo creo que cada vez que vaya Voy a pedir eso Si se me antoja Así como fruta Como esta Así Es riquísimo Ya escucharon No más maquillaje Ya dijeron que no más maquillaje Porque la La duquesa La reina La nueva Que se casó Con el Harry El príncipe No usa nada De maquillaje Así que ella va a poner De moda Que no traigamos Nadie En maquillaje Pero es diferente Ella es bonita Ella es bonita Natural Oh Dios mío Estoy viendo el gorro Y la placa Y están hablando De que Este La andua que se casó Mega No usa nada De maquillaje Y que va a poner Ella todo En moda De eso De no traer tanto maquillaje Miren Si dicen que yo tengo El cabello bonito No es así Miren como se me hizo Cuando no tengo lágrimas Se me ve bien bonito Pero ya así Al natural Miren como se me hizo Más frizz Y aparte porque afuera Está como húmedo Pero se me hizo así Y no lo aguanto Suelto Ahí está Bien esponjada Pero así me gusta Andar toda greñuda Como que la cabeza Descanso más Un pez con la leona Este fue mi outfit El día de hoy Me puse esta playera Que dice chocolate Que me gusta mucho Está bien fresca Bien suavecita Y traigo estos leggings Y traigo estos zapatos Que son de la Emily Pero pues me quedan a mí Así que Anduve súper súper fresca Y a gusto Todo el día de hoy Y si estaba caliente Bastante caliente Me estaba comiendo Un sándwich Bien rico De jamón Con mayonesa La Mad Cormie Creo que se pronuncia El nombre Y me acordé Saben que no he abierto Mi pillbox Fui a recogerlo otra vez ¿Dónde está más? Creo que tengo Esas dos cajitas Bueno Tengo bastantes revistas Que ya les mostré Que me mandaron Son estas Estas ya se las mostré Me mandaron revistas De People En español Esta que todavía No la he leído Ni nada Me mandaron esta De Cosmopolitan Me mandaron esta De Seventeen Me mandaron esta De Tenis Y me mandaron Este paquetito Que viene de Makeup by Suzette Y eso lo voy a abrir Y también me mandan Este otro paquete Que viene de Sueña Vive Disfruta Estos dos Me suenan al canal Así que vayan Y búsquenlos Ahorita lo voy a abrir ¿Dónde los pongo? Para que vean Ok Les muestro Ya las puse bien ahí Está muy lejos Está muy lejos Déjenme las Como otro poquito más ¿Qué tiene mi corazón? Ahí sí me ven Ahí sí me ven Están más cerca Ok Me mandó este paquetito Mi hermosa De el canal Makeup by Suzette Les voy a dejar el link En la cajita de información Para que vayan Y chequen su canal Y vamos a ver Que viene aquí En esta bolsita Que lo abra Que lo abra Que se lo ponga Que se lo ponga Ese güey ya sabe Oh no Me mandó maquillaje Oh no Porque como que se rompió algo ¿Qué pasa? Miren Viene algo desmoronado Bueno Ella me mandó bastante maquillaje Aquí viene una notita Viene algo desmoronado Pero no sé qué es Creo que algo De esta paletita Ay no Qué tristeza Ay me mandó a estar Ok la limpio Necesito limpiarla con agua Espérame Ok Déjame Limpio esta tarjetita Ay preciosa Se rompió algo Me manda algo aquí No sé qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es? Isabel Rose Me mandó Como Un 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 papel Donde ella Imprimió Algún comentario Que me dejó Y yo lo que le contesté Miren Voy a hacer carta Que vean Miren Una vez que ella me comentó En alguno de mis videos Y yo le contesté Y me lo mandó Para que viera Ay muchas gracias Sí me acuerdo Y también Miren 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 Qué hermosa Hermosa Carta Miren Qué bonita La escribió Ok yo les dejo Los links De ella Creo que su canal De vlogs Es su set Algo así Como quiera Ahí les dejaré Toda la información De sus dos canales El de belleza Y el de sus vlogs Y lo que me manda Ella es mucho maquillaje Yo creo que Esta paletita Viene rota Sí se me hace que sí No puede ser La saqué Y se me desboronó Toda en mi pantalón Oh wow Ay no la como me paro Voy a tener que enrollar Esta así No puede ser Créeme Ok yo me fui a limpiar Afuera Porque se me desboronó Toda en mi pantalón Esa no la puedo sacar Es esta Me mandó esta paletita Nada más que no la voy a sacar Porque en verdad Que no llegó entera Ya no sirve esta Pero súper desboronada Llegó Qué tristeza Y también me mandó Esta otra paleta Que es así Si viene entera Nada más que viene Todo despolvado Miren me manda Esta otra Que se ve así Ay está preciosa Miren los colores Qué bonitos Me encantó Dale aquí tu papelito Miren Están chulísimos Estos colores Y se llama Glam Medals Miren Esa está la paleta Miren cómo se ve Está bien Bien bonita Muchas gracias Hermosa Por mandarme Esta paletita También Vienen las cositas Aquí adentro Vienen Estas brochas Vienen estas Tres brochas En este paquetito Y están bien bonitas Miren Son para maquillaje Son para maquillaje de ojos Y están bien suavecitas Tienen tres Muchas gracias preciosa También me mandó Este estuche De body spray De loción para el cuerpo Y un desinfectante De la marca Bath & Body Works Y está bien bonito También esto Muchas muchas gracias Y también me mandó Este Otra cosita Que es un rubor Miren Está bien rosita Ese con poquito Yo creo que va a ser suficiente Si está bien pigmentado Y está bien bonito El estuche También Muchas gracias Y por último Viene este Que parece Que es un labial ¡Qué hermoso color! Estos son Mis colores Miren Qué bonito Se ve Lo voy a poner aquí Para que lo vean Aquí Oh no No puede ser Estos Son mis colores Miren Qué bonito Se ve Es mate Miren Es como se ve En la mano En mis labios Y aquí en el tubo Bien Bien De chulo Me encantó muchísimo Lo siguiente Es esta caja Que me lo manda De sueña Vive Y disfruta Que ellos también Tienen canal Se los dejaré En la cajita de información Me mandan la cartita Ok Me manda aquí La repartidera Ellos son de un canal Que se llama Sueña Vive Disfruta Y me manda Unas cositas para mí Unas cositas para la Mari Una de esas Va a ser para mí Es una diadema Color azul Está bien bonita Miren la flor Que tiene aquí Esta va a ser una para mí Y una para Mari Son iguales Nada más diferentes colores O diferente diseño Miren Y son de Puerto Vallarta Aquí dice abajo Miren que bonita Esta también está bien bonita Bien bonita Son diademas Se ponen así No así Se ponen acá abajo Pero Es que me los quiero poner Y también me mandan Unos aretitos Dice que unos aretes Para mí Y unos aretes Para la Mari Miren Mandan esta pulserita Que está bien hermosa Y parece que está hecha a mano Esta pulserita Y también mandan Unos aretes Les digo que son Unos para la Mari Y unos para mí ¡Ay! ¡Qué bonito! Miren Son un búho Acá está el otro Es un par de aretes Y la figurita Son Un búho Bien bonito ¡Ay! Muchas gracias ¡Qué hermosos! Y también En esta otra bolsita Es otro par de aretes Que estos son Unas tortugas Miren ¡Qué bonitas Tortugas! ¡Ay! Esta chiquitita A ver si la pueden ver Miren ¡Qué bonita! Muchas Muchas gracias Y lo último Que viene aquí Es ¡Dios mío! Miren Esta chulada De blusa ¡Wow! Es de Puerto Vallarta Está hermosísima Está hermosísima Con un short blanco ¡Dios mío! Y está bien fresquecita Bien suavecita Está bien buena Para la calor Así que eso es todo Lo que me mandaron Muchísimas Muchísimas gracias En verdad Que se toma su tiempo De comprarme Estas cositas Están hermosísimas Bye Emily Ahorita voy En un rato Ya traje a Emily Su práctica Allá va La chiva loca Me estaba durmiendo En la cama ¿Dónde más? Estoy muy cansada Y tengo mucho sueño Estaba bien paleta Me he hecho una siesta Pero después me despertó Emily de que ayer Ahora debe traerla Y ¡Uy! Dios mío Ay güey Tan caliente Mejor lo voy a tener Un rato Ahorita me meto Con Emily Como quiera Ahorita nada más Se meten Y se empiezan a estirar Y pues eso A mí no me gusta A mí me gusta Cuando empiezan a brincar Así que ahorita Que ya pasé Todo eso Me meto ¡Suscríbete al canal! ¡Esperate! ¡No te vayas! Estamos emocionadas Saben que esta racetrack Ya había venido Es una gasolinera ¿Se acuerdan las nieves Que compramos con Emily? Espérame Si no, no te compro nada ¿Se acuerdan las nieves Que compramos con Emily? Aquí nos agarra Una gasolinera Igual como ¡Cállate! Déjame hablar Y lo dice Me había que checar en esa Y le digo No hay Porque ya vino una vez Y no los vi No vi esa nieve Pero creo que ¿Tú viste eso ahorita? Está ahí Está bien Está emocionada Porque creo que Sí tiene la nieve ¡Sí la tiene! Sí tiene la nieve Él otra vez Vine y no la vi Fui de aquel lado A comprar cosas Pero no vi la nieve aquí Emily Sí tiene la nieve Lo malo que está bien pinche caro Aquí dice lo que cuesta Mira, el cono cuesta Pero a mí me quiere esa Venden de cono Vanilla, chocolate chip Sí la tiene Yo pensé que no la tenían aquí Ahora sí vamos a engordar ¿Qué vas a agarrar? Y aquí tienen todas las cositas Que le ponen arriba de la nieve Ya, eso no Emily está bien cara Ya, está bien así Es suficiente Ya, nada más de ese sabor la vas a agarrar Sí tiene la nieve Emily, ahora sí ya no me voy a quitar A Emily de encima Pero me hicieron un descuento ¿Cuánto veces que el muchacho no te cobró la tuya? Me costó, me cobró ¿Iban a ser 15 dólares? Me cobró nada más una Ay, tenemos suerte Si quiere que me la cobraron así todo el tiempo Pues no todos los días vamos a venir, ¿ok? Nada más los fines de semana Nada más los fines de semana Porque sí está cara esta nieve Es que dice mi cuñada que pesa más Que el yogur pesa más Que mi cuñada dice que pesa esta nieve Pues está cara Y luego Emily se va a llenar hasta el tope Pues se imagina más cara No sé Ya estoy en la casa Y saben qué Ya me voy a poner a editar mi video Aquí me voy a despedir Chicas y chicos Muchas gracias por haberme visto en todo el video Ojalá les haya gustado No hice nada interesante Pero Esto es mi vida Ya saben Que tengo la cara grasosa Me la veo grasosa No sé Me veo la requemada Emily está bien requemada ya Para todas las que me preguntaron Que cómo se puso Emily blanquita O qué se echó en la cara Para ponerse blanquita No es que se haya echado algo Lo que pasa que en tiempo de Calor se pone bien requemada Como cuando vamos a las albercas Cuando se está bañando así en el sol Bajo el sol Lo está todo el día así afuera Se pone súper súper requemada Súper negrita Y ya se le quita eso Se le va ese color Cuando ya regresa otra vez la temporada de frío Cuando ya no salimos mucho afuera Es cuando ya regresa otra vez al color blanquito Pero no se echa nada en su cara No se pone nada Así cambia su color de piel drástica Drásticamente Ella es bien sensible De la piel Así que cuando hace mucha calor Se va a poner bien morenita Espérense Espérense como para Ya van a salir de la escuela Que es Mayo Para junio Van a ver cómo va a cambiar Mucho mucho su cara Se va a poner bien morenita Así que no se pone crema Ni nada de eso No estén pensando que se hace un tratamiento Para ponerse blanca No Nada Nada que ver Así que me voy a despedir Porque quiero editar el video Y pues aquí quiero despedirme Y no quiero nada más cortar el video Sin despedirme Como siempre lo hago Ya quiero quitarme esa maña Nos vemos mañana Si Dios quiere Mañana es miércoles Ojalá Dios quiera Tenga algo que grabar mañana No sé que vaya a ser mañana Pero como quiera Aquí los puedo saludar Durante el día Y los quiero mucho Muchas gracias por estar suscribiendo Muchas gracias por todos sus likes Sus lindos comentarios Que siempre me dejan sus bellos comentarios Si eres nueva Primera vez aquí en este canal Suscríbete Para que vayas viendo más el chisme De aquí conmigo Los quiero mucho Nos vemos mañana Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!